Se habrá creído, me va a oír cuando llegue. Ya llegó la que andaba ausente. ¿Se puede saber dónde de morias andabas? No, no se puede saber. Ya nomás estoy cotorreando yo aquí, friéndome los huevos. Préstame atención. Oye, que no te lo vayas a quemar. ¿De dónde vienes, eh? Yo, este cuerpecito viene de donde quiere. Y yo escucho esto que te quiero decir. ¿Qué? Este cuerpo que tú desprecias y le haces fuchi. Una mina, cabrón. ¿Qué? Una mina. Vienes, chupamara, tomada, vienes. Ah, sí, eso sí, pero de puro tequila importado, hijo, ¿eh? De bueno, caray. Bueno, pues, ¿qué traes, eh? ¿Qué traes? Espérate, no me hables al tiro. ¿Qué, qué traes? Par de haces, ¿tú qué traes? Par de huevos. ¿Huevos? ¿A qué huevos? ¿Y ya de qué estás jugando con los huevos y vete a dormir? Pues, ¿a qué hora son? ¿Cómo a qué hora son? Las dos de la madrugada, mira. Las dos, las dos, las dos. Las dos, las dos y las dos. Pues, ¿son las seis? Oye, con razón, tengo sueño. Ven acá, ven acá. Vime, ¿qué traes? ¿Qué traes? ¿A qué huele, eh? El perfume siete machos. Pues ya se te murieron todos. ¿Quién es? ¿Desde cuándo usas tú ese perfume? No, si yo no lo uso. ¿Tú es quién? Pues, que el cuate que me dio el aventón. ¿Te dieron un aventón? Pues, sí. ¿De dónde? De la zona. ¿Cuál zona? No te alarmes, no te alarmes de la rosa. Peor tantito, es puro pinche marihuana. No, no, te lo juro, Diego, que yo no le hago. Sí, andaba en la zona, ¿y qué? Andaba en el talón. ¿En el qué? En el talón. Mira. ¿Te echaste toda la zona rosa? ¿Tú, la madre de mis hijos? Cállate, cállate. ¿Cuáles hijos? Si me tenemos. ¿Pero qué tal si tuviéramos? Pobres muchachitos, ¿qué les iba a gritar en la calle? Oye, mira, ahí van los hijos de la talonera. Ahí viene la talonera, un lado que va a fichar. Pues, como no me diste lana, tuve que ir a buscar la billetiza con el sudor de mi frente. ¿Y tu espalda? A mí se me hace que un escombitorino. Aguantar, chico, animalote, tú voy a partir de la madre. Tú que me partes de la madre, yo que te denuncio por fallo, pero... Vámonos respetando, cuatito. Y tengas o me va al supermercado. ¿Yo? Ah, ni modo que yo. Todavía de que bebo, fumo. Y me acuesto con extraños. ¿Quieres que yo vaya al super? ¿Eso es todo? No. Parte lo gasté en copas. Ah, bueno. Parte lo gasté en cigarros. Normal. ¿Y lo demás? Lo demás es el porcentaje que le di al chavo que me administra. ¿Y también te administran? ¿Eh? ¿Clarín? Mira, Lola, te voy a dar un consejo. No andes ahí tan noche porque vas a perder hasta lo... ¿Lola? ¿Y los calzones? Ay, pues no sé. ¿Los habré perdido por ahí? Pero eran americanos, Lola. Ya nomás. Háganos con el pelo suelto. Ay. Mirjam. Mirjam. Mirjam.